Muchísimas gracias y muy buenas tardes. El vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano asegura que el PLD está apostando a la inconstitucionalidad al querer imponer la modalidad de primarias abiertas. Máximo Silverio asegura que del PLD imponer unas primarias abiertas recurrirán ante los organismos judiciales. Yo creo que aventurarse a llevar el país a que tenga que acudir al Tribunal Constitucional cuando podemos y estamos dispuestos a hacer una ley que fortalezca a los partidos. Yo creo que realmente el PLD está trazando un camino peligroso. Modalidad que asegura el presidente de la Cámara de Diputados es una violación a la Constitución. Personalmente hablando, yo le puedo decir a usted que yo entiendo que la primaria abierta y simultánea en la República Dominicana contra bien de la Constitución de la República Dominicana. Inconstitucionalidad que asegura el vocero de los diputados del PLD será aprobada por la mayoría. En esta ocasión, si no nos podemos poner de acuerdo, que se imponga la democracia. La democracia implica que los que tengan más se aprueban y los que tengan menos se someten a la votación de los demás. De acuerdo están con la modalidad cerrada, la facción danilista y el Partido Revolucionario Moderno. Mira, al PLD no le conviene la ley de partido político porque con el esquema actual se han robado senadores, diputados, síndicos y presidentes de la República. Que la modalidad adecuada, jurídicamente viable y en respeto a la Constitución de la República es la modalidad cerrada, es la que le conviene a los partidos de la agrupación.